El director general del organismo de investigación judicial destacó el trabajo que se realiza en la zona sur para combatir el crimen organizado. Trabajos exitosos en Pérez Celedón y otros cantones de la región son evidencia de la importancia que se le está dando. Parte de la actitud y actividad que hemos tratado de que se extienda en todo el país y también obviamente en Pérez Celedón ha sido la identificación de organizaciones criminales, la determinación de quiénes son sus miembros, la verificación de cuál es su modo de operación y hacer casos y operaciones que tengan alto impacto, que tengan trascendencia y que de alguna manera cambien el ambiente social. Esa es parte de la misión histórica del organismo de investigación judicial que es una policía inteligente, una policía que analiza, que trabaja, que detecta problemas y que toma todas las previsiones para tratar de solucionarlos. Desde hace dos años se realizaron algunas variantes en la forma de investigación para intervenir en una zona que por sus características es una región complicada. La región sur siempre ha sido una zona difícil. En los últimos dos años hemos tratado de cambiar un poco la manera como se ha investigado tradicionalmente en la región y hemos pasado del tratamiento individual de los acontecimientos a tener una visión más holística, más comprensiva del fenómeno criminal y a tratar de que los golpes relacionados con las circunstancias que más nos provocan problemas pues sean de más envergadura. Sectores como el Cantón de Corredores, Río Claro en Golfito y Buenos Aires de Punta Arenas son puntos donde el organismo de investigación judicial realizó trabajos y realiza también durante el último año, acabando con bandas delictivas y devolviendo la tranquilidad a los vecinos de estas comunidades. Y desde ese punto de vista en el área de Corredores recientemente hicimos una operación relacionada con tráfico de drogas sobre todo en el sector de Río Claro, hemos hecho trabajos también relacionados con casos de homicidios en el sector de Pérez Heredón, trabajamos también casos de drogas, trabajamos un importante caso relacionado con asaltos en el sector de Buenos Aires tenemos una situación particularmente difícil con el tema indígena que la estamos abordando con los escasos recursos con que cuenta el organismo de investigación judicial pero aprovechando la alta capacidad y la enorme competencia que tienen quienes integran esta policía para efectos de que ante el embante de la criminalidad organizada pues nosotros podamos dar resultados, podamos dar réditos y mostrarle a la población que sí se puede cuando se quiere. Y es que al tener una frontera las complicaciones aumentan, los delitos de diferente índole varían a lo largo de toda la región. Las fronteras son sitios propicios para el surgimiento de todo tipo de actividades delictivas, contrabando, fraudes, tráfico de drogas, tráfico ilegal de migrantes, trata de personas y nosotros vivimos en una zona muy caliente desde el punto de vista criminal que tiene una afectación importante por el tema del tráfico de clorhidrato de cocaína que viene del sur hacia el norte y evidentemente pues la frontera sur tiene una condición propicia, tiene, es muy porosa, tiene muchos flancos de tránsito no controlado y eso la hace especialmente adecuada para la comisión de delitos. Nosotros hacemos integración con fuerza pública y con otras policías a quienes les corresponden otras temáticas en las áreas fronterizas y nosotros desde la perspectiva de investigación pues aportamos lo que corresponde para que el país esté lo más protegido posible. La idea del organismo de investigación judicial es mantener el orden y la tranquilidad en todo el país, máxime en la región sur de Costa Rica.